Estas lleguetas marcan para siempre Hay sonrisa que se queda hipernada Sonas que solo con mirarte Hace el que sienta y que no pienses nada No me digas que el control ya lo perdiste No me digas que se te fueron las ganas Al vez de buscar culpables Estos sonriendo a la luz de la mañana Ya que todo cambie Ya que todo fluya Ya que cobran nuevos aires Yo lo siento y tú lo sabes Dime, ¿estás a tiempo? Sueña el momento No dejes que tu alma se te inunde el dolor Ducha y vuela Y me está a tiempo Sueña el momento No dejes que tu alma se te inunde el dolor Ducha y vuela Y te otra vez la misma historia Llegate que la partida se haga nada Vale, chiquito No te hables nada Allí está No te hables nada Nada No te hables nada No te hables nada Señor, adelante No me digas que el control ya lo perdiste No me digas que el control ya lo perdiste No me digas que se te fueron las ganas Vale, estoy encendiendo la luz de la mañana Vea que todo cambie, que todo fluya Por el nuevo aire, lo siento y tú lo sabes Dime, estás a tiempo, sueña, es el momento Tu alma se te inunde, lucha y vuela Dime, estás a tiempo, sueña, es el momento Ve que tu alma se te inunde, lucha y vuela Dime, estás a tiempo, sueña, es el momento No dejes que tu alma se te inunde, lucha y vuela Dime, estás a tiempo, sueña, es el momento No dejes que tu alma se te inunde, lucha y vuela No dejes que tu alma se te inunde, lucha y vuela No dejes que tu alma se te inunde, lucha y vuela No dejes que tu alma se te inunde, lucha y vuela